A ver en qué olla pongo el agua, a ver esa está muy pequeña, no? Esa no, no. Pequeña, no? Esa no, no, tampoco. En esta, en esta olla, porque hoy le toca baño al bebé de esta casa, de hoy no pasa. Él y Chichico me quieren hacer bañar, pero la otra semana nomás bañé, que voy a estar bañando cada rato, me vaya a enfermar eso. Ay no, a mí me da mucho miedo hacerle bañar a mi bebé porque se me puede resbalar y ahora? Ya sé, le voy a llamar a mi suegra para que ella me ayude, sí, sí. Ya se fregó, mi mami si es cosa seria, y ahora qué hago? A ver y ahora cómo le tenía abregado. Y ahora nada, que asoma, ya creo que le he tenido bloqueado. No, 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 aquí está. Ahí, si ya no va a poder llamar, y ya no me va a poder hacer bañar esto. Tu cedular no tiene wifi. Qué raro, ya se fue el internet. Y ahora qué irá a hacer? Bueno, hasta que venga, voy a poner agüita que siga calentando. Ya martes, ¿y ahora qué pasó? Sí pagamos del agua, ya creo que nos botan cortando. Como ya no hay agua, tampoco va a desbaño. ¿Y ahora qué hago con esto? Casi se me olvida. Por suerte tenemos agua del botellón. Esto ya no me está gustando. Porque yo compré, porque uno nunca sabe cuándo se va a ir el agua. Porque él, uuuh, ni se hubiese acordado hasta el agua de la sequa setón. Ya sé qué hacer. Con qué quiere jugar, ¿no? Que después ya empiezan a dañar las cosas. Ahora sí se fregaron. Voy a llamar a pedir la garantía. Ay, no va a tener con qué prender la cocina. Y como no le gusta ir a la tienda, me ha de querer llamar a mí. Pero no me dir tampoco. Ay, he de ver de dónde saca el pozo. Solucionado la problema. ¿Y ahora cómo aprendo? Ya sé. Aprovechando que me hacen falta cosas aquí en la casa, me voy a ir a la tienda y compro fósforo. Ya. Él, eso no me lo esperaba. Todo está conspirando en mi contra. Ya va a ver, ya va a ver. Ahí sí, ya se va a calentar el agua. Ya para, todo está encontrando solución. Ya falta poco. Ya veremos, ya veremos. Soy terrible. Ya mismo, ya mismo va a estar. Ya creo que se acabaste el gas. Sorry, baby. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo no se me ocurrió antes? Voy a utilizar el agua del calefón. Eso no me lo esperaba. A ver, ahora sí. ¿Cómo no se me ocurrió antes coger el agua del calefón? Ya está. Ahora solo me falta llamar a mamí Lica porque no soy capaz de bañarle sola. Ahora sí me da miedito. Eso sí, no se va a poder, mi hijita, porque el modem sigue desconectado. Bien hecho también. Qué demás también. Ya es hora, pues, de venir el internet. Ahora sí, mañana a primera hora les voy a reclamar. Porque para cobrar ahí sí, primerito están tocando la puerta. Ese chichico ya le ha ido a reclamar, ¿verdad? Lo siento, pero yo no me quiero bañar. Ya nada, para otro día quedará pues la bañada. Después de todo, creo que sí te gané. Ya nada. Adiós. Y esto, saldo tengo. Pues voy a llamar por ahí. Perdí. Aló, suegrita. ¿Cómo está? Oiga, demasiado. Sol está haciendo, ¿no? ¿Y por allá sí está lloviendo? No, tampoco está lloviendo. No pensará que le estoy llamando para pedirle algún favor. Pero venga, ayudas haciendo bañar, por favor. Llegó el momento que no quería que llegara. Pero más vale decir aquí corrió que aquí lo bañó. Madrecita. ¿Y ahora dónde me escondo? En la lavadora, no, no. En el cesto de ropa tampoco. Capaz que me cuelgo en la percha. Pero no, pues estoy bien sucio, no, no. En el tanque. Aquí, aquí no me van a encontrar nada. Sí, 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 sí. Ya, mijita, ahora sí quedaste bien limpiecito, guapetón. Mami, ¿puedo botar el agua de mi hermanito? Bueno, mijita, pero botarás despacito el agua porque si no el guagua se va a espantar. No se preocupe, voy a tener mucho cuidado. Muchas gracias, suegrita. Ahora sí le voy a hacer cambiar y le voy a hacer dormir. Gracias. No se preocupen, mijitas, pero esta es la última vez y atreven a aprender ustedes también. Ya creo que se dieron por vencidos. Pero voy nomás a esperar por si acaso porque uno nunca sabe. Ay, qué pesado que está esto. ¿En dónde botaré? En el tanque está vacío. A ver, botaremos, botaremos. A ver, ahí. Ay, cho, cho. ¿Y cómo me encontraste? ¿Yo acaso le estaba buscando? Ay, ¿cómo que no? No, tu mami te haya mandado porque yo clarito le escuché a ella que dijo que me quería hacer bañar. ¿Qué estás? Pues yo, ¿qué horas he dicho eso? Yo voy a estar haciendo bañar a viejos. Clarito, escuché yo mismo que dijiste, voy a hacerle bañar al bebé. Casi que estoy sordo. Yo voy a estar diciendo bebé a él. Yo a mi guaguito me refería. Ahorita que ya está bañadito y dormidito. ¿Cómo estás diciendo a él? Ah, sí, di, pues a yo de gana haciendo todo hasta lo imposible para que no calientes el agua. Con que tú estabas haciendo todo eso. Ahora que me hayas dañado las cosas nomás. Pero más luego hablamos de eso. Sí, papi, sí le hace falta un baño. Ya con lo que me mojaste, ya aguante un poquito más, unos dos, tres meses. Casito me hacen bañar de la que me... ¿A dónde crees que vas? Carito, pásame el cepillo y el jabón del yuyín para hacer bañar a este pulgoso. Cochinote. Ay, che, che, mamá. Eso, se baña, cochino. Cada tres meses, pás, cada tres meses, rey, si no. Sí, se baña. Ya. No, 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 no. Gracias.